¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este lunes, inicio de semana y día de los fieles difuntos. Comenzamos. ETA se fortaleció este lunes y se transformó en un huracán de categoría 4 en su travesía hacia Centroamericana. El centro de huracanes de Nicaragua alertó que es posible que el sistema gane aún fuerza antes de tocar tierra nicaragüense la madrugada del martes. El centro y norte de Nicaragua y parte de Honduras podrían recibir entre 380 y 640 milímetros de lluvia con hasta 890 milímetros en zonas concretas, según los expertos. Preliminarmente son probables aguaceros en el este de Guatemala, el sur de Belice y Jamaica. Ante este pronóstico, las autoridades salvadoreñas incrementaron la tarde de lunes de amarilla a naranja la alerta por el posible impacto del paso del huracán sobre el territorio. La Alcaldía de San Salvador aseguró este lunes que se han identificado 24 comunidades que se encuentran en zona de riesgo ante la inminente llegada del huracán ETA a la región. Entre ellas están la colonia Montebello, la Málaga, la zona alta de la colonia Escalón y las faldas del volcán. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, además informó que se cuenta con 55 albergues para atender a 1.100 personas afectadas por el impacto de las lluvias. Adelantó que serán evacuadas aquellas familias que se encuentren en áreas propensas a desbordamientos por lluvias y deslizamientos. Esta misma mañana, la Alcaldía de San Salvador declaró alerta amarilla en la capital, siguiendo con los lineamientos establecidos por Protección Civil. Bajo protocolos de bioseguridad, cientos de salvadoreños acudieron a los distintos cementerios del país para recordar a sus fieles difuntos. Algunos campos santos, como La Bermeja y Jardines del Recuerdo, abrieron sus puertas desde el 31 de octubre. Sin embargo, fue este 2 de noviembre en el que muchas familias decidieron acudir, como es la tradición. Lavado de manos, soma de temperatura, distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas fueron algunas de las disposiciones para ingresar a dichos lugares. En el caso del cementerio La Bermeja en San Salvador, solo se permitía la estancia en el lugar por un máximo de 45 minutos. Para el área donde se encuentran los fallecidos por COVID-19, los familiares entregaban los arreglos florales al personal de la comuna, quienes con trajes de bioseguridad los colocaban en el lugar correspondiente. Y surgen dudas sobre los datos reales de fallecidos por COVID-19 en El Salvador. Las autoridades del Ministerio de Salud muestran cifras que están por debajo de lo plasmado por el Registro Nacional de las Personas Naturales. Al final del día 18 de septiembre, el Ministerio de Salud informó que habían fallecido cuatro personas por COVID-19, con lo cual la cifra oficial de muertes por la pandemia había llegado a 806. Antes de esa fecha, el economista salvadoreño Eleno Castro decidió solicitar al Registro Nacional de las Personas Naturales un informe con las depunciones desde el año 2015 y lo que va del 2020. La institución remitió datos que revelan que hasta esta fecha la cantidad de personas fallecidas por el virus eran 1.132, la cual supera 28.8% a la cifra oficial. Por otro lado, los datos remitidos por los alcaldes fueron de al menos 1.628 muertes por COVID-19, 3.268 muertes por sospecha de este virus y 1.185 muertes por neumonía típica, lo que da como total 6.081 muertes de COVID-19 o afecciones parecidas. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto.